qué tal cómo están hoy te contamos que estafan a 15 jubilados por día cómo cuidarnos visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad los jubilados son víctimas de estafas telefónicas con la figura del cuento del tío falsos avisos promociones de anses y entidades bancarias durante los últimos 12 meses hubo más de 5.000 estafas contra ancianos y jubilados son unos 15 casos por día que dejan en la ruina económica y emocional a las víctimas es que sufren desde engaños telefónicos con la figura del cuento del tío hasta hecho con falsos avisos y promociones de anses y entidades bancarias de ese modo los estafadores consiguieron un botín que supera se estima los 400 millones de pesos a un promedio de 80 mil pesos por cada estafa se trata de las cifras de la encuesta mensual de inseguridad llevada adelante por la ong defendamos buenos aires con la asistencia del estudio miglino y abogados los abuelos están solos frente al crimen hace sólo unos días advertíamos que es necesario que bancos y entidades sociales como el anses publiquen en forma clara y transparente que no ofrecen paquetes promociones o pagos por vía telefónica estos verdaderos agujeros negros de seguridad son aprovechados por los delincuentes que con todo el tiempo del mundo buscan a diario abuelos que solamente contesten el teléfono para a partir de allí estafarlos hace unas horas un jubilado isidro casanova partido de la matanza fue víctima de una banda con el denominado cuento del tío del anses le robaron todos sus ahorros dijo miglino estas sofisticadas bandas de estafadores son difíciles de ubicar porque las maniobras son cometidas por varias personas que utilizan chips telefónicos de bolsoneros o de líneas prepagas o de teléfonos robados que aún funcionan y de ese modo la titularidad es complicada de comprobar porque los ladrones y estafadores descartan los móviles luego de haber conseguido un botín en cuarentena los estafadores no paran los estafadores están día y noche pergeñando estafas y no iban a perderse la oportunidad de atacar jubilados por ese motivo reaparecieron de la nada los call centers con delincuentes que se presentan como voluntario del ansés que trabajan en la actual emergencia para llevarle un alivio a los abuelos explicó el director de defendamos buenos aires en la mayoría de los casos las víctimas se escuchan el relato del criminal que se presenta como un empleado de una tarjeta de crédito o de un banco extranjero luego de ganarse la confianza de los abuelos que en general y durante la cuarentena están completamente solos comienzan lentamente a robar la información una vez que saben el nombre de los hijos la cantidad de dinero que tienen guardada en la casa y en qué banco cobran la jubilación el engaño está listo para ser llevado a cabo irrumpen entonces en la casa del jubilado y afirma que se viene un nuevo corralito y que es menester que los ahorros estén protegidos o bien que los dólares cambiarán de papel moneda y es menester cambiarlo ya mismo para que no pierdan valor y un largo etcétera la ciudad autónoma de buenos aires lleva 2.800 casos de estafa en esta cuarentena y los barrios donde los ancianos han sido más engañados son belgrano núñez recoleta y palermo en provincia de buenos aires que lleva otros 2.200 casos las zonas más golpeadas son san justo ramo mejía gonzález catán san isidro y quilmes sabiendo que los abuelos están en la mira de las bandas criminales lo más importante es que hijos parientes y amigos se acerquen al menos una vez por semana para visitar el abuelo de ese modo pueden evitar este tipo de delitos que no sólo dejan sin nada a la gente mayor sino que en muchos casos significan un notable acortamiento de su vida merced a la penosa situación sin remedio que les ha tocado vivir ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot punto com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo